muy buenas amigos me alegra mucho que estéis de nuevo aquí mi nombre es juan acuario jefe a bienvenido a un nuevo vídeo donde voy a presentar un nuevo cambio de 45 litros pues muy bien amigos ahí lo tenéis hemos hecho un cambio radical un reinicio no me convencía la arena porque yo lo que estaba buscando en realidad era volver a las plantitas y claro con la arena de sílice pues estábamos estábamos limitados entonces bueno decidí de de coger la arena la arena o la arena perdón el manado de jbl de arcilla semanado natural inerte del tanque de los cíclidos y bueno como como podréis pensar los cíclidos se han quedado con la arena de sílice os adelanto eso de momento también ha habido un cambio no ha llegado a ser un reinicio pero sí un cambio bastante bastante brutal y bueno pues para ser un 45 litros daros cuenta que aquí hay digamos que casi la mitad del del manado que había en el otro en el otro tanque no sé si en esta perspectiva del vídeo se llega a apreciar pero tenemos como una gran subida a ver voy a hacer un pequeño zoom si puedo perdonad perdonad la calidad ahí podéis comprobar nos hemos quedado con con la piedra la piedra a la roca volcánica la cual hemos hecho unos unos macizos que hemos mezclado con con algo de 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 ramas estos son en la la raíz roja la micro micro bueno micro pequeñas raíz roja de esta que se usan para cuas capín vale hemos plantado el fondo hemos enraizado hemos enraizado plantas como esta por aquí la hidrófila hemos colocado musgo helechos anubias por aquí más musgo por aquí bucefalandras en las ramas y arriba tenemos cola de zorro que nos tapa el 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 calentador los habitantes siguen siendo los mismos estos los hendres gambas gambitas azules la plus y un algún plan orbi un poco más los cambios han sido esos en realidad no 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 Bueno, os dejo con algunas tomitas como os suelo dejar y nada, espero que os guste tanto como me gusta a mí. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Dios bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.